Estamos trabajando la certificación 2017 de proyectos nuevos y en mantenimiento tanto de Pimped y Provozco. Esta es una subregión con un alto volumen de expedientes en proceso. Actualmente contamos con casi 4 mil expedientes que certificar para presente año. Estamos trabajando para cumplir las metas de presente certificación. Estamos proyectando, está haciendo casi 60 proyectos diarios con todo el equipo entre mantenimientos Pimped y Provozco y Pimped y nuevos Provozco y Pimped. Los municipios que trabajamos es la zona sur de Petén que está en el Chal, Dolores, Pimped y San Luis. Y las metas es cumplir como el 100% de todas las solicitudes que tenemos actualmente.